Kim Erlearmengol, querida Kim, ¿cómo estás? ¿Cómo es el día después de las elecciones? ...o que ganaba Donald Trump porque no iba a cambiar básicamente la política exterior que se tiene y el apoyo irrescrito que se tiene al Estado de Israel. En México hay una cierta como de terror de que van a pasar las peores cosas, como si no hubiéramos tenido ya una administración de Donald Trump en el pasado, o como si hubiera sido muy bueno los demócratas con nosotros en otros momentos. Entonces, lo que podríamos decir es que habría que llamar a la convencia, a la colaboración, que en estos momentos también es lo único que queda. Me parece que estuvo muy bien la felicitación de la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue muy rápida, muy clara, y también lo que dijo, que se va a seguir trabajando con Estados Unidos, cómo se ha hecho hasta este momento. Me imagino que ya lo hablaste varias veces durante el día, el tema del tipo de cambio, que para muchos es una señal de que algo muy mal está pasando, Pero dio una vuelta terrible, o sea, salió de 20-10, subió 20-84, regresó a 20-10, y en este momento está en 20-20, más o menos. Es correcto, pero no se lo pasó con la manera mexicana, lo pasó con también todas las acciones, cambiaron su ritmo, hubo muchos que fueron favoritivos. En Europa, las bolsas están, por supuesto, también temerosas, y es algo normal que iba a pasar con las elecciones. Esperamos en unas semanas este comportamiento, por supuesto, que va a regresar a la normalidad, y sobre todo, subiendo la clase de mensajes que puede o no mandar el presidente, ahora otra vez presidente Donald Trump. Ahora, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de Donald Trump? Porque hay quienes se ponen demasiado fatalistas y dicen, bueno, es que ya va a tener menos amarres, y como tuvo carro completo, o sea, como que hay mucho de eso, y hay también otros que recordamos que fue bueno para la economía de los Estados Unidos. Pues esa es una clara señal que ya lo habíamos comentado, en el esperado estadounidense vota con el bolsillo, y eso fue lo que pasó en nuestras elecciones, y pues espera, lo que hemos venido hablando por varias semanas, de haber un desprecio claro, el multilateralismo, un cierre de esta alianza tan reunida que se tenía antaño con Europa, o sea, por ejemplo, la Europa pro-ucraniana, pues no va a estar tan bien vista por una opción, porque va a tener más violenta acabar con ese conflicto, que considera que solo lo está sacando de los Estados Unidos, y que ni siquiera debería formar parte. También los organismos internacionales, pues como bien sabemos, Donald Trump no es partidario del multilateralismo, él prefiere las relaciones estratégicas bilaterales, y entonces se va a enfocar su gobierno, pero no va a ser muy distinto, lo que sí es que, pues como ya lo sabemos, el gran enemigo va a ser China. ¿Cómo va a ser su relación con China? Su relación con China va a ser complicada, porque tiene todo este temor justificado por el tema económico, y es que puede ser un buen momento para México, y escucharon en la lista y dice, podría ser, suena bien, si México se convirtiera en un Taiwan 2.0 en este momento, porque podría funcionarle mucho a Donald Trump para contrarrestar su elevación económica. ¿Y a ti te suena factible? Donald Trump, como pocos presidentes en los tiempos recientes, va a tener mayoría en el Congreso, ¿cómo crees que la utilice? Sí, creo que va a continuar con lo que está haciendo, creo que se va a desmarcar mucho el tema del aborto, dejando que haya un tema de autonomía estatal, pero sí va a ser fuerte con ciertas medidas, las medidas de seguridad, las medidas económicas, y sobre todo las medidas para incentivar la economía. Recordemos que en su discurso ayer dijo que lo primero que tenía que hacer era rescatar a Estados Unidos al interior, nuestra percepción generalizada que existe de que están decayendo y que la inflación se les está acabando. Entonces, eso va a ser lo primero para lo que va a utilizar su mayoría de estudiantes. O sea, ¿crees que sea un presidente o que este mandato sea hacia adentro, no hacia afuera? Como lo fue, como lo fue priorizando siempre el interés nacional de Estados Unidos. Esa es una de las características de Donald Trump, y es una de las características que le hicieron ganar también. Por eso el electorado estaba tan contento. Si algo se le reprocha, por ejemplo, a Joe Biden, es todo el dinero que ha invertido en otras regiones del mundo, incluyendo el tema de Ucrania, incluyendo el tema de Medio Lindo. Te agradezco, te agradezco muchísimo que te vaya muy bien. Y mañana, mañana es tu sección. Mañana sí ya toca tu sección, como debe ser. Claro que sí. Gracias, David. Buenas noches.